Todo un polo de desarrollo que ya se tenía pensado para Santa Catalina, que en muchas cosas continuamos, cosas que estaban decididas y otras les agregamos nosotros, mejoramos, procesamos. Así que para la ciudad, el desarrollo urbanístico, ¿qué significa esto? Y nos llevamos, además de las obras, muchos esquemas de trabajo en conjunto con la Nación, que tienen que ver con la modernización, con la simplificación de trámites, donde hemos recibido muchísimo asesoramiento, en toda la información que se debe tener y brindar en una ciudad desde el punto de vista hídrico, obras, todo eso que finalmente, lo muy importante para nosotros, la concreción de una planificación urbana para los próximos años, para que no se construyan más barrios en zonas inundables o barrios donde no corresponde, y se tengan en cuenta todas las cosas que hacen al crecimiento de la ciudad y al urbanismo de la misma. Y sin duda tenemos un importante plan de acción, plan de obras públicas, en toda la ciudad, recién pasábamos por la repavimentación de la avenida Sarmiento, en su trayecto desde Teniente Ibañez hasta Maipú, está muy próximo a finalizarse la avenida Las Margaritas, eso en cuanto a pavimentación, continúan los frentes de cordón cuneta, continúan los frentes de enripiado, y creo que hay una mejora en la calidad de vida de los vecinos en estos dos años, y obviamente que junto con el gobernador, él ratificó su compromiso a seguir trabajando en toda la provincia y también en la capital. Hoy se anunció ya otras vías de comunicación para comunicar con la Altagracia, y como decíamos, muchas cosas están en proyecto acá en Santa Catalina, además del parque industrial que tiene que ver más hacia la zona de la ruta, digamos, otro esquema de viviendas del INVICO, activación del tema del predio de la policía, acá mismo ya está un SAP, ya hay una delegación de la caja municipal, la plaza que vamos a hacer próximamente, y tenemos otras ideas también para el desarrollo de Santa Catalina, aspiramos en algún momento a trasladar oficinas del municipio a esta zona, con el objetivo siempre ese anhelado en la ciudad de ir descongestionando el centro, que está desbordado, trasladar acá a estos lugares que necesitan urbanización, necesitan presencia, pero además tenemos el espacio para brindar una ciudad más cómoda. Aún no lo ven los vecinos que reciben su casa, es una tremenda emoción la posibilidad de realizar su sueño, vivir más cómodo, creo que es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona cuando logra su vivienda propia, así que a mí me genera mucha emoción, y contento de poner algún granito de arena para que eso se realice. Nosotros siempre prometimos y nos atamos a lo que es el trabajo, vamos a seguir en esa línea y estamos contentos por varias cosas, todo lo que se ha realizado en el plano de obras, ya sea en el tema obras calles, también en todos los temas hídricos, y a su vez pudimos incorporar a la ciudad el tema de la sustentabilidad ambiental, trabajar fuertemente en eso, en la modernización de un montón de trámites y de facilidades para la vida de los vecinos, y obviamente en la búsqueda de la planificación, de esa planificación urbana que tanto anhelamos para que el desarrollo de corriente siga un camino coherente y productivo. Estoy satisfecho por la voluntad y el trabajo mostrados, pero eso mismo nos va a impulsar a redoblar los esfuerzos y hacer lo que venimos hablando con nuestro gabinete, de seguir en la línea de trabajo, trabajo y más trabajo. En primer lugar queremos agradecer al gobierno nacional, al presidente de la nación Mauricio Macri, pero fundamentalmente también al ministro Rogelio Frigerio, en pocos días más está dejando de ser ministro del interior, pero ha hecho grandes obras en corrientes y hemos trabajado conjuntamente, hemos hecho obras que van desde canalización, digo con el gobierno nacional, barrios, viviendas, hemos hecho recuperados aeropuertos, abiertos pasos internacionales, la autovía, ingresos de corrientes, en fin, miles de obras, y sin lugar a dudas uno de los que ha colaborado muchísimo en eso fue el ministro Rogelio Frigerio, lo quiero agradecer públicamente, y ha demostrado con esta última obra que hemos hecho hoy, que hemos culminado realmente, que estuvo presente y eso es lo que nosotros decíamos, que necesitábamos una corriente que esté incluida en el contexto nacional y poder hacerlo a través de la personalidad del ministro realmente para nosotros es fundamental. Así que quiero agradecerle públicamente tantos años de tanto esfuerzo compartido y de habernos tenido en cuenta. Así que muchas gracias, ministro. Va a haber una inversión importante, ¿no? Desde avenidas, estamos haciendo escuelas, terminamos el jardín, estamos haciendo la comisaría, estamos trabajando en un montón de obras de infraestructura con la municipalidad y seguir apostando a que esto siga creciendo, ¿no? Hoy estamos hablando de la compra de previos por parte del fideicomiso Santa Catalina, lo que era Procrear, así que bueno, la verdad es que tenemos mucho por hacer, hay mucho trabajo y mucho porque corriente siga creciendo, que es la gran apuesta que hacemos. Vamos a estar haciendo la primaria y después la primaria y la secundaria, pero es una inversión fuerte y la venimos y la estamos haciendo con gusto porque es lo que estamos creciendo, ¿no? Cuando nosotros hacemos vivienda es crecimiento y eso es lo que queríamos, ¿no? No como en algún tiempo que no recibíamos vivienda, esto es lo que queremos. Hay mucha necesidad habitacional, nosotros estamos abusando del ingenio también para generar este tipo de instrumentos y que podamos tener viviendas para los ciudadanos y nosotros de la provincia vamos a seguir esforzándonos para ello. Estamos construyendo 50 más al lado de las 350 y vamos a seguir haciendo más viviendas. Esperemos que con el nuevo gobierno podamos hacer al mismo ritmo y si podemos hacer más viviendas, realmente mejor para todos. Si vamos a trabajar en conjunto, que es lo que le prometimos a la ciudadanía, provincia y municipios juntos para el desarrollo de Corrientes. En la provincia encontré muchos amigos y un gobernador con un gran equipo, con un gran equipo de gestión. Uno puede tener la voluntad, la decisión política, pero si no tiene un buen equipo de gestión no puede avanzar con las obras y hemos hecho en estos años muchas cosas por Corrientes, muchas cosas pendientes de muchos años porque durante muchos años se le dio desde el gobierno nacional la espalda a esta provincia, así que había mucha energía también acumulada y creo que en este trabajo en equipo entre Nación, provincia y también el municipio hemos podido demostrar que es la forma en la cual se pueden concretar las cosas que son para la gente, como estas obras que son para siempre y que le cambian la vida a la gente porque estas casi 800 viviendas que hay acá, más todas las obras que hemos hecho en estos años son cosas que le cambian la vida a la gente para toda la vida. La verdad es que es una felicidad muy grande, es una gran bendición poder tener nuestra casa propia. Hace un tiempo que venimos alquilando desde que nos casamos y formamos nuestra familia. Nos avisó una amiga que venía acá y empezamos con el proceso de inscripción y fue todo tan rápido porque desde mayo más o menos, abril o mayo, hasta ahora ya pasó rápido el tiempo y están todos esperando para hacer la mudanza, creo que nos cambiamos el sábado y nos ayudan unos amigos así que esperando eso. La verdad sentimos una alegría inmensa porque hace seis meses no pensábamos este resultado de tener nuestra primer casa propia, desde ya estamos demasiado contentos. Fue un proceso bastante sencillo, nos duró dentro de todos nosotros poco tiempo porque en menos de seis meses pudimos tener este objetivo de salir sorteado y adjudicado a la vivienda del Procrear.